Bueno, ánimo, soy yo, no teman, celebren que son colombianos. Esta asamblea se reúne una vez más para recordar que en este domingo, que es el rebaño del pastor eterno, que ha entregado su vida para que tengamos vida y esperanza, que la celebración que ahora comienza nos permita descubrir el amor con el que Dios quiere conducir al rebaño de la iglesia, a cuantos siguen esperando una palabra de vida y de paz. Que esta fiesta dominical nos colme de paz, de ánimo, de sano orgullo patrio y nos renueve en la comunión y en la esperanza. Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas de los cielos sean abiertas Si de virtud mi alma sea llena Y que las puertas de los cielos sean abiertas Si de virtud mi alma sea llena Dios es mi auxilio El Señor sostiene mi vida Te ofreceré un sacrificio voluntario Dando gracias a tu nombre, oh Altísimo Tengan todos buenas tardes Buenas tardes Padre Quienes me acompañan aquí Pueden tomar asiento un momento Bienvenidos todos a la Eucaristía de este domingo De la semana 16 del Tiempo Ordinario Oramos en este domingo Por las siguientes intenciones Una sesión de gracias por el cumpleaños de don Hugo Marriaga Mauri Aquí presente Dios lo bendiga don Hugo El cumpleaños de la señora Lucelena Gutiérrez Peñuela Una sesión de gracias por el cumpleaños de Alberto Mario Urueta Rosillo Una sesión de gracias a Virgen del Carmen Por el cumpleaños de Guillermo Andrés Herrera Bernal Por la pronta recuperación de don Rodolfo José La salud de doña Arely Medina Pérez Su pronta recuperación Acción de gracias al Espíritu Santo Intenciones laborales de don Daniel Fernández Soto La salud de Alfredo Macía Barrasa Y de Nina Castro de León La salud de don Nelson Mercado Luna La salud y recuperación de doña Clary Cerda Y de don Ítalo Al sagrado corazón de Jesús y de María Bendición y protección de la familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Intenciones y necesidades de Juliana y Carolina A Jesús Sacramentado A Jesús Sacramentado Familia López Peña y Catia López Por don Jesús Germán de la Rosa Cabrera Por su salud y recuperación Salud de Graciela De Cielo Y Nina Castro Salud y recuperación de don Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de su hijo Camilo Ahumada Y de doña Fabiola Salud de Clara Inés García Rodríguez Su familia De Julio César Herazo Romero Planes y proyectos de Laura Camila Castillo García De Iván Leonardo César García De Francis Garzón Y Daniela Gutiérrez Protección del doctor José Corman La salud de Paola Zuleta De Jaime Martelo De Roberto Martínez De Javier Osvaldo Y de Judí Dester Las intenciones de Gisela De Nubil y su familia De una acción de gracias Ya por la recuperación adquirida Recibida en la familia Vanegas Reyes De don José y Alexandra, su esposa Hermanos difuntos Hace dos días fallecía Don Atilano Medina Pérez Oramos por ese eterno descanso Galo Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melva de Jiménez E Iván Jiménez Zuleta, su esposo Carlina Fontalbo Altamar Hernán Enrique Tejeda Valencia Cumple un año y diez meses de fallecido Esperanza Castro Olga Betancur de Salvador Memoria de su cumpleaños Julia Angelina de Gómez Un año y diez meses de fallecida Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagarra Dames Henry Canedo Acosta José Antonio Aname Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Cio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendec Luis Eduardo Díaz Mi padre Luis Eduardo Díaz Mi hermano Pepítero Julio César Barça Tatis Hoy el señor el obispo nos pedirá oración por el padre Lisandro Escalante que está delicadito de salud Padre en Sabana Larga la parroquia creo que se llama Cristo Resucitado De pie todos por favor acá vamos a iniciar este encuentro con Jesús Eucaristía este encuentro dominical en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo Amén la paz y la esperanza de Dios Padre el amor de Cristo Jesús que ha tenido compasión de nosotros esté con todos ustedes y con su espíritu hermanos muy amados pidamos hoy al Señor la gracia de su perdón la gracia de su compasión por nosotros y que a nosotros nos conceda la contrición del corazón el dolor de haberlo ofendido con nuestro pecado yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra por la gracia de su por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que es todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Señor 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 ten piedad Señor Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor Señor ten piedad Señor, Señor, ten piedad Vamos a glorificar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A Él desea la gloria A Él desea la gloria Aleluya, Amén Aleluya, Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A Él desea la gloria A Él desea la gloria Aleluya, Amén Aleluya, Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él desea la gloria A Él desea la gloria Aleluya, Amén ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro, Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. La palabra divina que nos va a ser proclamada, nos quiere recordar que Dios nunca olvida a su pueblo y que nos quiere invitar a construir una familia de hermanos que saben que nada puede temer porque el amor de Dios la apacienta, acompaña y fortalece. Escuchamos. Lectura del libro de Jeremías. Hay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. Oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las dejaron ir sin preocuparse de ellas. Así que voy a pedirles cuenta por la maldad de sus acciones. Oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer de sus deheses para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Miren que llegan días. Oráculo del Señor. En que daré a David un basto gol legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro y le pondrán este nombre. El Señor nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta en Verdes Pradera, me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y me repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribándolo en su cuerpo de carne, el muro que los separaba por la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a ustedes, los de lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las reconozco y ella me sigue. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en busca, en barca, a solas, a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, se fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y sintió compasión por ellos. Porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Tres palabras vamos a reflexionar en este momento. Una es la palabra paz. La otra es la palabra descanso. Y la otra es la palabra compasión. Cristo es nuestra paz. O sea, hace pocos días estábamos en una reunión del clero. Que si se podía decir a la gente, dénse el saludo de la paz. Que la paz no era un saludo. Que si era un saludo. Que si era un gesto. Que si no era un gesto. Que nada más había que decir, dénse la paz. Estaban ahí los culitas como enredados con eso. Y yo me acordé de esa frase donde dice San Pablo. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces, no sé si se han dado cuenta hace unos días para acá. Yo vengo diciendo eso en la misa. Digo, Cristo es nuestra paz. Dénse la paz. Ya ustedes verán si se dan saludos, si se dan besos, si se hacen así. Si se hacen en la avenida japonesa. Como quieran. Lo importante es que ustedes saben que cuando están dándose la paz. Están dándose la paz de Cristo. ¿Entendido? Nos dice San Pablo. Paz para los de lejos. Paz para los de cerca. Y en el fondo, cuando la gente, uno dice, no, que Dios te dé la paz. Padre, que te dé vida y salud. Una persona que no tiene salud, la paz de esa persona es su salud. Una persona que no tiene platica en el bolsillo. La paz para esa persona es tenerla grito en el bolsillo para podérselo gastar. Tiene paz en su corazón. La persona que está abandonada y sola. La paz de esa persona sería tener a alguien que le brinde cariño, que le brinde afecto, que le brinde amor. En el fondo, la paz es el bien último en esta vida. Porque el bien primero sería la vida. Y la paz significaría todo aquello que usted lo hace vivir tranquilo, en armonía, feliz. Y los que creemos en Dios sabemos que todas esas cosas no las da sino Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Lo dice San Pablo aquí en su carta. Segundo punto, el descanso. Un amado arzobispo de esta diócesis, Mons. Jairo Jaramillo Monsalve, él era de los que estaba muy preocupado porque decía que nosotros no sabíamos descansar. Los sacerdotes. Y una de esas fue a Roma y se encontró con el Papa Benedicto. Y el Papa Benedicto da la casualidad que lo que habló con los obispos fue justamente eso. Cómo descansar, cuándo descansar y que hay que descansar. El ser humano tiene como los dos extremos. El que quiere aflojear todo el tiempo y no quiere hacer nada, entonces se va a tirar piedra por ahí en las calles y a decir que le den plata gratis en los cajeros verdes. Y los otros que no saben cuándo descansar. Miren que el Señor tuvo que hasta colocar una ley por obligación. Trabajarás seis días y el séptimo día tendrás que descansar. Y lo puso como obligación porque si no, la raza hebrea judía trabajarían de domingo a domingo, de sábado a sábado y de lunes a lunes sin descansar. Entonces tuvo que obligar al hombre a que descansar. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeño yo oía hablar más del sano ocio. Lo que después entiendo que la palabra ociosidad se volvió una, o la palabra ociosidad es mala. Pero el sano ocio es el hecho de que usted sepa descansar. Hay momentos que usted tiene que tener de ociosidad, es decir, momentos de descanso, de tranquilidad, desconectado de celular, de todo, de todo el mundo y descanse. Reponga fuerzas. Y eso lo hizo Jesús con sus apóstoles. Miren, dice ahí que Jesús hubiese podido hacer con los apóstoles una evaluación. Esas son palabras del Papa en su ángelus el día de hoy. El Papa no se quedó con los apóstoles diciendo, ¿cómo le fue entonces? Vengan acá. Ajá, ¿y cómo fue eso que enseñaron? ¿Qué fue lo que enseñaron? No hizo una evaluación. Los vio muy cansados y dijo, vamos nosotros solos a un sitio aparte a descansar. Y quería descansar. Y el descanso es un deber que tenemos con nosotros mismos. La gente, de pronto, hay gente que dice así, yo descanso cuando me muera. Bueno, es posible que se muera un poquito antes precisamente para cumplir esa palabra. Porque no descansa aquí para nada. Entonces, ya esa persona sabe lo que está deseando, lo que le está esperando. Pero en realidad el descanso es total y absolutamente necesario. Y el mismo Dios lo hizo posible y lo hizo obligatorio para que el hombre no esté siempre produce, que produce plata, que plata. Hay momentos en que hay que descansar, reparar las fuerzas. Y según este texto, no sirve mucho para esos famosos retiros. Es decir, un descanso donde usted se va y deja recibir palabras de Dios, agradecerle a Dios por todas las cosas, a desconectarse de las cosas que lo estresan y a entregarse a eso. Y la tercera palabra es la palabra compasión. Que casi que contradice lo que acabo de decir yo ahora mismo. Porque Jesús, con todo lo que acabo de decir yo, quería descansar, iba a descansar, pero vio la comunidad apachurrada, como dice siempre el texto, abatidos, extenuados, como ovejas sin pastor. Y entonces se quedó a enseñarles, dice un texto, muchas cosas. Otro texto lo traduce, como dije yo, se quedó a enseñarles con calma. Es decir, el proceso de Jesús, que acabo de decir yo ahorita del descanso y todo lo demás, ante, ante la circunstancia de la comunidad abatida, cambió. Y yo digo eso, cambiar de agenda. Usted dice que tiene su agenda del día, y porque usted es muy organizado y colocó su agenda, esto va primero, esto va después, esto va en el medio, esto va al final. Está bien, hágalo. Pero hay momentos en que las necesidades de la comunidad, en que las circunstancias de su familia, en que el dolor de su hermano, en que la indefensión de su prójimo, a usted lo llevan a cambiar la agenda. La agenda de Jesús era hacer un retiro con los apóstoles y terminó enseñándole a la comunidad otra vez, por compasión. Y ahora, en estos tiempos que nos encontramos, está apareciendo en la iglesia con más fuerza, porque alguna vez existió, ha estado allí siempre, pero muy humilde ese apostolado, del apostolado del acompañamiento, que se llama el apostolado del consuelo. Cuando usted se compadece de alguien, usted con esa persona siente el mismo dolor que esa persona, eso es compasión. La lástima es que usted dice, ay, niña, pobrecito, ya, se va. Y la lástima normalmente por debajea aquel que es el objeto de nuestra lástima. Pero la compasión no. La compasión es meterme en tus zapatos, padecer contigo tu dolor. Y eso hace que me acerque a ti, eso hace que me sienta al lado tuyo, eso hace que te pase la mano, eso hace que te toque el hombro, eso hace que esté ahí, que haga presencia. Ah, no, que no se puede nada de eso ahora con el aislamiento, el distanciamiento social. Bueno, hace que tú cojas tu celular, que le pongas un mensaje de voz, mira, sé que te pasó esto con tu hermano, qué tristeza, te acompaño en estos momentos, cuando quieras, respóndeme alguna cosa, a ver si charlamos, así sea, por teléfono. ¿Listo? Ahí hay un mensaje, ahí hay una presencia, ahí hay compasión. Y ese apostolado del dolor, ese apostolado del consuelo, tenemos que hacerlo. ¿Quién de nosotros puede decir, yo no tengo a nadie en mi abanico de amistades a quien haya tenido que darle con un consuelo o un pésame o una cosa? No creo yo que alguien pueda decir eso. En circunstancias que nos encontramos, alguna persona hemos tenido que consolar, hemos debido consolar. Alguna persona nos ha debido llamar, mira, me parece que escuché tal cosa, qué tristeza, esto, lo otro. O porque no también el momento de la enfermedad, el momento de la dificultad, cómo vas, cómo te sientes, qué está pasando, estoy orando por ti. Ese apostolado del consuelo, ese apostolado del acompañamiento. Es que a veces yo no sé ni qué decirle a una persona como esta. Vea, yo recuerdo un sacerdote que decía, hay momentos en que uno como sacerdote no tiene más, sino que sentarse con la otra persona a llorar también con ella. Hay momentos que toca eso. Siéntese al lado de él y llore con él o llore con ella. Ya con eso usted está haciendo una cosa grande, porque usted está allí, hay presencia, hay cercanía, hay afecto. Y ese apostolado del consuelo lo da la sincera y sana compasión, que es lo que el Señor Jesús hoy tuvo con esta comunidad. ¿Qué pasó con los apóstoles? De pronto Jesús le dijo a los apóstoles, váyanse para allá a descansar ustedes, yo me encargo aquí de esta gente, tranquilo. Seguramente fue así, porque los que estaban cansados eran ellos que habían venido de una misión. Qué bueno que sepamos que el Señor nos mira con ojos de compasión, que el Señor nos quiere consolar, que el Señor nos quiere acompañar, que el Señor ha estado allí con nosotros. Y creo yo, o en caso mío personalmente y de muchos de mis sacerdotes compañeros, las cosas que nosotros más hemos sentido en este año y medio de pandemia, especialmente año pasado, que fue una cosa más extrema, es esa presencia de la gente. Así sea por el WhatsApp, así sea para molestar a la vida a uno, para fregarle la vida, para mamar gallos, como decimos aquí en la costa, o porque aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Esas cositas sirvieron mucho. Uno dijo, esta persona estuvo pendiente. Yo personalmente a muchos de ustedes los conocí, fue por esos celulares, y aquí fui a conocer los rostros de ustedes después. Ah, y esta señora, mira. Mira, muchas gracias. Así, ya conocí a la gente después de haberlas tenido en esos mensajes, en esas comunicaciones electrónicas, digamos así. Todo ahora mismo tiene que servirnos para hacer ese apostolado del consuelo, para hacer ese apostolado del acompañamiento. Algunos padres lo llaman el apostolado del dolor. Yo me parece muy dramático el dolor, pero es lo mismo, es la misma cosa. Estar allí, momento duro, estar allí con la compasión del corazón, mostrándole a esa persona a través de nosotros la compasión de Dios, la compasión de Jesús. Igual lo hace siempre la Santísima Virgen María, ella siempre pendiente, siempre presente, siempre al lado de Jesús, al lado del rechazo de la gente a Jesús, al lado de la cruz de Jesús, al lado de Jesús ya muerto, pero también al lado del glorioso, triunfante y resucitado. Nuestra Madre Santísima María nos permita hacer ese apostolado de la compasión, que nos pide presencia, que nos pide acompañamiento, que nos pide consolar. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermano, vamos a hacer nuestra profesión de fe. ¿Ustedes creen en el Padre Celestial, en el Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios, en Jesús, el Pastor bueno, el que se compadece de todas las ovejas de su rebaño? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta gran comunidad cristiana católica, la Iglesia? Sí, creo. ¿Esta es nuestra fe? Esta es nuestra fe. ¿Esta es la fe de la Iglesia? Esta es la fe de la Iglesia. ¿Que nos gloriamos de profesar? ¿Que nos gloriamos de profesar? En Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Oración universal, oración de los fieles. Acá una de estas oraciones vamos a decir, Padre compasivo, escúchanos. Padre compasivo, escúchanos. Dios de la vida, asiste con la luz de la verdad a quienes nos gobiernan de modo especial, a quienes han sido elegidos para proponer las leyes que garantizan la paz y la concordia de los pueblos. Padre compasivo, escúchanos. Dios siempre providente y rico en misericordia, acompaña con tu protección constante a los que en tu nombre y para tu gloria están sembrando en el mundo la luz del Evangelio. Padre compasivo, escúchanos. Dios de paz, dirige a todos los fieles que peregrinan en la arquidiócesis de Barranquilla para que viviendo profundamente el amor de reconocerse como un solo rebaño, habitantes de un mismo suelo, orgullosos de sus raíces, aprendan que son una gran familia y lo expresan con alegría y solidaridad. Padre compasivo, escúchanos. Estas oraciones, Padre bueno, y las que están en el corazón de cada uno de estos, tus hijos, que tú perfectamente las conoces, te la presentamos por tu Hijo Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Ahora pasamos a la segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística como tal. Y en este momento la Iglesia les propone a ustedes la ofrenda dominical, ofrenda que las parroquias necesitan y que agradecen profundamente a Dios por ello. Inclusive los que nos siguen por las redes sociales también tienen la forma de hacer llegar su contribución a sus parroquias. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió, Quiero cantar una linda canción para Cristo que me transformó Es mi amigo Jesús Él es paz, Él es fe, Él es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que soñé Solo en Él encontré la felicidad Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey, Él es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que soñé Solo en Él encontré la felicidad Hermanos, oren conmigo para que nuestro sacrificio, unido de sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios que ha llevado a la perfección del único sacrificio Los diferentes edificios de la antigua alianza Recibe de tus fieles sus y santifica como bendijiste la del justo Abel Para que la ovulación de cada uno en honor de tu gloria Sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Padre Santo Porque con tanta misericordia amaste al mundo Que nos enviaste al Redentor Para que compadecido de nuestro extravío Compartiera en todo nuestra condición humana Menos en el pecado Y para amar así en nosotros lo que llamabas en tu Hijo Con su obediencia fuimos restablecidos En los dones que por nuestra desobediencia Habíamos perdido Por eso Señor Con los ángeles y los santos Cantamos alegres Y te glorificamos diciendo Santo, 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 santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosana, hosana, los ángeles cantan Hosana, hosana, hosana Cantemos a Dios Bendito es Cristo que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Hosana, hosana, hosana Hosana, los ángeles cantan Hosana, hosana Hosana, hosana Cantemos a Dios Santo eres de verdad Señor Y es tu la fuente de toda la santidad Por eso te pedimos que envíes tu espíritu Sobre el pan y el vino del altar Y lo transformes para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío De lo mismo modo Acababa la cena Tomó el cáliz con el vino Te dio gracias Con la plegaria de bendición Que pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangare Sangare de la alianza novia eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es hermanos El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa De tu Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias Porque nos hiciste dignos De estar en tu presencia Celebrando la Eucaristía La Santa Misa Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participaremos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco Al Arzobispo Pablo Monseñor Víctor Y a todos los pastores Que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección De la caridad En esta Misa dominical Díen que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha trasladado Del reino de las tinieblas Al reino de su luz inmortal Recuerda A tus hijos difuntos Atilano Medina Pérez Galos Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melba de Jiménez Su esposo Iván Jiménez Zuleta Carlina Fontalbo Altamar Hernán Enrique Tejeda Valencia Esperanza Castro Olga Betancur De Salvador Julia Angelina de Gómez Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagarra Dames Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Gene Ocio de Acosta Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Julio César Basatatis Prepítero A todos los fieles difuntos Amíteros en la contemplación de tu rostro Llévalos al descanso eterno de la felicidad de contemplar tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia del cumpleaños de Hugo María Mauri El cumpleaños de Elena Duzelena Gutiérrez Peñuela Ten misericordia del cumpleaños de Alberto Mario Urueta Rosillo Ten misericordia del cumpleaños de Guillermo Andrés Herrera Bernal De todos nuestros enfermos De todas las personas que te dan gracias por su recuperación Ten misericordia de todos los que necesitan ser consolados Acompañados De todos los que necesitan de nuestra compasión Decir con María la Virgen Bienaventurada San José su gasto esposo Los apóstoles y mártires San Juan María Vianey nuestro patrono Cuanto cumplieron tu voluntad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén Amén Así sea Amén 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 Así sea Amén Jesús nos ha revelado que somos hijos del Padre Dios Hermanos suyos, como lo que somos una sola y gran familia Digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal De todos los males Libranos Padre celestial y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No veas nuestro pecado sino nuestra fe en ti Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Cristo es nuestra paz Dense la paz Al Cordero de Dios Que nos vino a salvar Hoy le pido perdón Y le pido la paz En la Eucaristía está Cristo Jesús Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados Al banquete de bodas del Cordero Señor No soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Vengan a mí los que están cansados Agobiados Que en mí encontrarán descanso Dice el Señor Amén Amén Ástras Gracias. Cantaré mi amor por ti, por siempre llegará tu corazón, y como para mí la luz del sol, mi canto llegará, haciéndote feliz. Gracias. Gracias. Esta canción que da mi alma para ti. Gracias. 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 Amén. 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 Y, personalmente, quedé muy feliz porque es mi advocación de infancia, mi advocación de familia. Y, bueno, bendito es a Dios que la Virgen Santísima sea de sentido honrada en lo más importante. Gracias a las familias que mandaron sus imágenes durante toda la novena, que fueron una a una apareciendo hasta el día final. Y que Dios y la Virgen Santísima los bendigan a todos ustedes. Entonces, de resto, les digo aquí, y digamos, pongo por testigo a todos los que nos siguen en la Eucaristía en las redes sociales, que la fiesta de San Juan María Vianey, yo espero las propuestas de ustedes como comunidad. Padre, vamos a hacer esto. Por ahí en estos días me dieron una sorpresa muy, muy hermosa con respecto a San Juan María Vianey. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, pero, vuelvo a decirles, esta fiesta próxima de nuestro Santo Patrono, pues es más que todo de la comunidad, y yo estaré aquí para animarlos a que quede bien hermosa también. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre del Carmelo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan un domingo muy feliz y una semana muy llena de Dios y de sus bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, a implorarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios.